Hola, continuamos el curso Crea tu página web con Drupal 8 En esta ocasión aprenderás a organizar los artículos por taxonomía o categorías, una más importante, una categoría que está dentro de otra categoría digamos organizarlo de lo general a lo individual Lo primero que vamos a hacer, vamos a verificar aquí en Akia Dev Desktop que tenemos el Apache y MySQL rodando Ok, vemos que los dos están funcionando Lo que vamos a hacer es acceder supernoticias.dd slash user para ingresar, ya que veo que aquí no estamos como administrador pero que, bien, está guardado mi nombre de usuario y password de lo contrario tendría que hacer como hemos visto en el video de cómo cambiar la contraseña de administrador en Drupal 8 Lo que haremos es ir a administrar, estructura, taxonomía en mi caso yo hago Command Click para que se abra en otra pestaña y una vez en estructura taxonomía lo que vamos a añadir es un vocabulario de palabras por ejemplo, Noticias Alegres Ok, pondremos todas las noticias, vamos a guardar esa etiqueta Ok, dentro de Noticias Alegres nos dice que podemos añadir un término y aquí podemos añadir una sub Noticias Alegres 1 y una ruta Por ejemplo, Noticias Alegres 1 y nos dice que podemos añadir otra Por ejemplo, Sub, Sub2, aquí Noticias Alegres 2 Bueno, aquí podemos seguir añadiendo más subcategorías de Noticias Alegres Volvemos a Taxonomía y vamos a añadir Noticias Fantásticas Y aquí asimismo, vamos a dar la opción de agregar términos Noticias Fantásticas 1 Noticias Fantásticas Slash 1 Tiene que empezar con Slash Y aquí de la misma manera le pongo 2 Slash Noticias Fantásticas Slash 2 De esta manera hemos organizado algunas de nuestras noticias De la misma manera aquí puedo seguir ingresando subcategorías Entonces, todo ello lo hacemos para que en estructura Tipos de contenido podamos gestionar los campos de Noticias Nacionales Y aquí, bueno, los campos que tenemos son básicamente el cuerpo de la noticia Y una imagen de noticia Entonces, lo que haremos aquí es añadir un nuevo campo Añadir una nueva campo que se llama término de taxonomía Simplemente la añadimos y aquí serán tipos de noticia Así llamaría mi campo Ok, en tipo de elemento de referencia Dejamos término de taxonomía Número de valores puede ser limitado o ilimitado Voy a poner ilimitado Guardamos las opciones y aquí lo siguiente que nos dice De esto no tenemos que modificar mucho más Excepto el tipo de referencia Y aquí vamos a seleccionar De qué vocabularios va a obtener las subcategorías Entonces, bueno, en este caso Vamos a seleccionar Noticias Fantásticas y Noticias Alegres Guardar las opciones Ok, ya hemos añadido un nuevo campo Cosa que aprendimos en vídeos anteriores Ahora, lo que haremos es ir a contenido Y añadir un nuevo contenido Vamos a agregar una noticia nacional Noticia Alegre 1 Ok, pongámosle 1.1 No voy a añadir ninguna imagen No voy a añadir ninguna imagen ni nada En tipos de noticia Voy a definir que esta noticia Es del tipo Noticia Y aquí al digitar alguna palabra Tenemos que esperar a que nos aparezcan Esas subcategorías Y ponemos Sub Noticias Alegres 1 Ok Que es una noticia Alegre 1.1 Que estamos poniendo Seleccionamos Noticias Alegre 1 Ok Podemos añadir otro elemento Haciendo clic en Añadir otro elemento Por ejemplo Y añadir Aquí podemos digitar algo Y esperar a que nos aparezca Noticias Alegres 2 Vamos, que está en las dos categorías Nada más Aquí en opciones de ruta Una ruta Por ejemplo Noticias Nacionales Noticias Nacionales Noticias Nacionales Esta es simplemente la URL De cómo será encontrado Nuestro artículo Bueno Podemos utilizar un patrón Para todos los artículos Del mismo tipo Bueno, en este caso Estoy poniendo Noticias Nacionales Barra Noticia Alegre 1 1 Ok Para identificar Nada más Clicamos en Guardar y Publicar Aquí estoy copiando un texto De Loren Ibson Para completar Aquí nos dice Que ha guardado correctamente La noticia En mi caso Voy a editar Este artículo Haciendo clic en este menú Editar Porque quiero añadirle un texto Al body Guardar y mantener publicado Entonces Entonces que sucede Que el artículo En este caso Está mostrando Las dos etiquetas Ok Con un link Entonces habíamos dicho Y configuramos Que si ven aquí En el status En esta región Cuando yo paso el mouse Sobre los links Me muestra el link Que habíamos configurado En taxonomía Para que estos links Tengan esta ruta Noticias Alegre Slash 1 Y Slash 2 Entonces Cuando accesamos A esta ruta Nos va a enlistar Nos va a enlistar Todas las noticias Que estén En esta categoría Lo mismo Para noticias 2 En este caso Voy a entrar a 2 Y también nos mostrará Esta noticia Porque esta noticia Estaba en las dos categorías Es todo por el momento Espero que les sirva Nos vemos En el próximo capítulo Hasta pronto